Me cuenta mamá de cuando yo era bebé Y a las olas que rompían Hola, mi nombre es Rubén Montilla Y yo estoy aquí porque ayudé a recoger la basura Y el que vamos a ayudar a temblar árboles Y esto Eh hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo te llamas tú? Hola, mi nombre es Rubén Montilla Yo los pido y ayudé a recoger la basura ¿Por qué? ¿Estás muy sucio? Sí, estoy muy sucio Ajá, ¿y cuántos años tienes tú? Nueve Me quiero lanzar Me quiero lanzar Al fondo y mirar ¿Cómo es tu nombre? Andrés Andrés, ¿tú vives aquí en La Pina, verdad? Sí ¿Y ayudaste a recoger la basura? Sí ¿Por qué? Porque está dañando la mierda Y vamos a ayudar a recoger y a sembrar los árboles, ¿no? Sí Ok ¿Quién más? Marco, porque ayudaste a recoger la basura, tranquilo, no te dé pena Estaban muy sucios Sí ¿Tú vives aquí en La Pina? Sí ¿Cuántos años tienes tú? Sí Ok Ven acá, el otro más Bueno, este es el lugar donde estamos acondicionando Unos aportes Unos aportes Esto lo vamos a limpiar Bueno, ya está limpio Pero la idea principal es hacer talleres culturales acá adentro Y bueno, estamos documentando todo esto precisamente para que conste La taja de pintura Otra cantidad de basura que tenemos que eliminar Y bueno, acá está el grafiti que los muchachos colaboraron con hacer Para adornar artísticamente el lugar, la pared Todo esto ha sido hecho por los niños Aquí están las manos de los niños pegadas Bueno, ven para que mostrarte Estamos limpiando, cortando el monte, acomodando toda la tierra para poder sembrar Aproximadamente unos 200 o 100 árboles que nos van a traer Todo eso Todo eso antes estaba lleno de tierra Digo, de vidrio De latas De botellas Andrés ¿Dónde vives tú? Allá arriba ¿Cuántos años tienes tú? Y recogiste la basura aquí también, ¿verdad? Sí ¿Por qué recogiste la basura? Ayudar ¿Ayudar y por qué? Ayudar 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 y está muy sudando Eso Y bueno, esta es la misión Esta fue la misión de hoy Todos los niños integrados Aquí están los columpios Que quede constancia pues Los cabajanos vivían en palacitos como hermanos Hasta que un pueblo lejano se acercó Con otra forma de vida que al lago vio Un progreso del que a veces no me alejo Pues le derrama basura y aceite negro Y lo hace un lago sin niños como yo Vamos a limpiar Al lago bonito Que del palafito me quiero lanzar Me quiero lanzar Al fondo y mirar En mi linda alberca Peces que se acercan para juguetear Me gusta soñar Lupito fallos End Que duro Ya Bueno Ma Was mal Mi Ja